Solamente una vez amé en la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la luz del normal renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar Hay campana de fiesta que canta en el corazón Una vez nada más La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la luz del total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar Hay campana de fiesta que canta en el corazón All right, Juanita, very good